Y de proviso del viento la vida me llevo Y me echaría a volar en el cielo finito Y me echaría a volar en el cielo finito Y me echaría a volar en el cielo finito Y me ycharía a volar en el cielo finito Y me ycharía a volar en el cielo finito